y mr freddy 456 y bienvenidos a super cat bros bueno chicos bienvenidos a esta gran serie y bueno vamos a bueno no gran serie capaz es solo un episodio pero bueno vamos a empezar es ya estamos aquí y bueno vamos a jugar esta es la primera vez que juego no sé si recuerdan que existía un juego que se puso bastante de moda en un principio que se llamaba cat mario pero bueno esperemos que a ver mundo 1 una nueva historia comienza vamos a ver toque izquierdo en la pantalla para caminar ok se ve fácil un cascabel ok camine si hay una pared para subir a ella ok no tengo un gato así que no puedo decir que eso era eso es algo con los gatitos los gatos pero bueno aquí completamos el primer nivel sin ninguna clase de complicaciones pero claro esto no va a ser tan fácil supongo que eso es la cantidad de vidas que tenemos a ver campo de dientes de león a ver toque dos veces a la izquierda para inventar el pulsado para correr ok ok ya 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 pulsa la dirección puesta mientras corras para frenar toca la dirección puesta mientras esté subiendo para saltar ok lo que lo hice bien solo que me faltó soltar ok ya le voy agarrando el toque lo único es que no sé si aquí se va a poder saltar en la secuela sí creo que se puede saltar que bueno probablemente traigan muchos juegos de gatos corre hacia el cantilado para saltar corre hacia un cantilado para saltar a correr correr perfecto y eso que dice puedes ajustar la velocidad de toque en el nuevo post a ver qué es esto ok por ahora lo voy a poner así los amigos que atacan te aturirán ten cuidado ok no quiero operar contra ellos así que bueno vamos a ir con cuidado probablemente no 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 quería terminar el nivel bueno vamos a volver a hacerlo pero con él cuando apoyamos a 3 minutos ok perfecto ahora sí lo completamos y yo creo que el episodio de hoy va a ser hasta llegar al árbol que esto no sé si ya lo di a ver escalada ok con cuidado no a ok encontramos el cascabel ay ok con cuidado con cuidado con cuidado bajamos 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 y ok eso fue mala mía pensaba que creo que le voy a bajar un poco la calibración de Kerry perdón eh pausa ah no yeah va ah a ver aldea toro 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 to하게 Te duele la bienvenida de la lea Torotoki Y ya Ya, primero que nada Voy a poner el Por favor, acepta esas 50 monedas gratis Bien Ah Ay, ni siquiera tuvo que montarlo Ya, si golpeas a un enemigo Tendrás una penalización de 5 segundos Ok Ok Vamos, vamos, vamos No, ah Ok, aún tengo que Que va a costumbrar A ver Aún me tengo que acostumbrar a los controles Pero Ya va Voy a Incalibración rápida Lo estoy buscando para que me sea más cómodo A ver A ver ¿Tú qué me dices? Los carabajos de madera han infestado el gran roble Toma esa llave para abrir la entrada del árbol Muchas gracias Muchas gracias Pero me falta un cascabel Y voy a ver si lo encuentro Vamos, vamos, vamos Si me quedo callado es porque me estoy concentrando Ya Vamos Vamos Ok Se puede conseguir Ok Vamos No Ah, me pasa de largo Como pasa de largo Ok Este juego Sinceramente no tiene los mejores controles No Ah, casi Es que Bueno, yo creo que Es que me cuesta acostumbrarme Si veo que La serie recibe apoyo Probablemente Haga más episodios Y con el tipo me termine acostumbrando Ok Vamos a tratar de conseguir esta A ver, no puede ser tan difícil Pero como A ver, como digo Yo creo que esto es Que soy nuevo Porque De seguro ya cuando Perfecto A ver Perfecto Ahora sí Conseguimos el tercer cascabel Bueno Manera poco ortodoxa De llegar A ver Te doy la venida A la tienda A ver Esto se supone Supongo que son No, nada Gracias Vuelvo otra vez Ok Vamos Y lo último que haremos hoy Va a ser Ese árbol Que fue con el continuo Vemos el video 8 minutos Si un gameplay de 10 minutos Está bien A ver Entrada al gran roble Ok Para eso era La llave A ver Choca contra la pared Para rebotar Con la Cabeza Ok Ya medio Le estoy agarrando El truco Del juego Ok Casi No agarro Esa No tenía Planeado Pensaba Llegar Hasta Esa Ok ¿Puedo caminar Con las paredes? No Puedo caminar Con las paredes? No Puedo caminar En las En los Techos En los Techos Ok Ok No Ok Ok Al menos Ok Llegamos Abajo Ok Casi 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 No Llegamos Pero Lo hicimos Perfecto Ah Me faltó El segundo Cascabel Bueno Vamos a volver A intentarlo Pero Ahora Con El segundo Cascabel Pensaba Que me daba El espacio Para pasar A ver Supongo Que Voy a perder El checkpoint Si pierdo Todas las vidas Pero no Voy a perder Todas las vidas No en el Primer gameplay Vale Ahora Vamos 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 No A ver Pero ¿Por qué No subes El A ver Ok Quiero conseguir Creo que Tratar de conseguir El segundo Cascabel No fue No fue La mejor Idea Pero al parecer No se puede conseguir Al parecer No se puede conseguir Porque O hay una ruta Secreta Que no Que no Conozco Pero bueno Vamos a hacer Agripelea De escarabajos Es un jefe Esto Esto es un jefe Vamos Perfecto Perfecto Ok Ok perfecto Perfecto Ok Ok Es difícil Como digo Es difícil Acostumbrarse A los controles Pero Creo que Ya estoy cerca De tenerlo No No A ver No se Cuanto Es lo que Necesito Apretar A ver Dijeron Dos toques Ok Esto va a ser difícil Que se supone Que Como se supone Que le tengo Que hacer daño Osea No lo entiendo Como se supone Que le tengo Que hacer daño Al bicho Si bien que me quedo Cayido Es porque En serio Necesito Concentrarme Para hacer esto Porque Realmente No lo entiendo Porque Todos los juegos De gatos Que juego Estoy grabando Por cierto Si estoy grabando A ver Mi plan es Ahora Ah Si Y ya Era eso Ese era El gran jefe Metalemas Descubriendo Como lo tengo Que vencer Que venciéndolo A ver Espero que Va a haber Algo más No Ya quiero Recoger Esas monedas No 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 Ok A ver Si Pongamos Ok Con Dos corazones No Con dos corazones Menos Quise decir Con dos corazones Menos Que bueno Supongo que Si se están Recargando Espero que les haya gustado Este video Recuerden Suscribirse Dar like Activa la campanita De notificaciones Para que Youtube Les avise Cada vez Que yo suba Un nuevo video Y sin nada más Que decir Yo soy Mr. Freddy Me despido Adiós No 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 Yo So No So